¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí! ¿Qué importan? Porque llegó el momento del análisis más perrón. ¿Por qué haces eso? Porque puedo. ¿Nunca has oído que así somos los perros? Buenas noches. Soy el perro Bermudz. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Eres pariente de ese güey del tirititit? ¿Y esas cosas? ¿Qué pasó? Hasta entre los perros hay razas. Yo soy el perro Bermudas, analista de las jugadas más perronas del fútbol. Y vengo a darte mi largo y peludo análisis de a perrito. Como te gusta, ¿eh? Ok, bueno, pues ¿qué es lo que traes? Cuéntanos. Mira, el fútbol enloquece a los hombres, así como el del gas o el de la basura o el cartero. Me enloquece a mí, que soy perro. ¿O como el Sancho, no te enloquece? No, pues ese hasta me trae filetes con el Sancho. Mira, chitón, perrito, no digo nada, ¿eh? ¡Nada! Bueno, vamos a tu análisis. ¿Qué nos traes? Bueno, pues este es un claro ejemplo de lo que es perder la cabeza. Miren lo que pasa cuando no sabes bien lo que significa cuando alguien te grita, ¡dale! ¿Y entiendes mal? Mira, ahí está. ¡Dale, dale, dale! Fíjate, al chamaco le gritan a sus papás, ¡dale, dale! ¡Y vean cómo le da! O sea, casi lo mata, lo deja inválido. ¡Qué barbaridad! O sea, este parece, ¿no será el hijo perdido del piojo, Rena? No, pues no estás viendo que ese niño de la imagen sí tiene cuello y también tiene más... Ah, no, bueno, no importa. ¿Qué más? Pero bueno, fíjate, así como Zague, Zaguinho de México, yo también tengo uno impresionante. Y te lo quiero enseñar ahorita. No, no, mejor no, mejor. Se los quiero enseñar a todos. Mira, esto sucedió durante un entrenamiento de chiquitos. No pierdan de vista la jugada. Ahí está. Aquí sale el chamaco. Y una vez más, la violencia, reina. ¡Qué entrada por detrás tan dura! Sí, terrible. Esas cerdadas casi nunca se ven en el juego. Pues básicamente fue lo que hizo Anaya con Margarita Zavala. Incluso yo he visto señoras hacer eso en bodas para cachar el ramo blanco. ¿Cuál ramo? El ramo blanco, con el que luego te hacen un té de ramo blanco. ¡Ah, chirrión! Si el de los chichos aquí soy yo, güey. No, bueno, pues. Bueno, esto fue el análisis de Aperrito. Yo ya me voy porque tengo que cruzarme con unas perritas. O sea, cruzarme al parque. Adelante. Se quería cantar una canción. Mira. A ver. ¡Rascaríciame! ¡Mueve! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.